Vamos a hacer un poco dinámico, yo que voy a cantar con esto y con esto, a ver como se oye, no es competencia, pero quiero ver a lo mejor sale el que está triste por ahí, porque a veces el triste se puede ser alegre y el alegre tiene que contagiar al que está triste, o ya tienen sueño si no me han empezado ni la vigilia hermano, no me diga que tiene sueño porque si no, no lo vamos hasta las 5 de la mañana. Vamos a cantarle al Señor, ya saben, este lado y luego los juntos, porque hacemos una bomba de tiempo, es verdad que la iglesia pentecostés es dinámica, y una dinámica como revientadora, así que vamos a cantar este lado y los vamos a unir, porque yo quiero escuchar las voces, yo lo siento como que nos regañaron ustedes este día. ¡Aleluya! 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 ¡ Bendición de la luz El diablo tiene que correr, hermano. 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 Y cómo se hace esto, echándole leña al fuego, echándole leña al fuego. Y cómo se hace esto, echándole leña al fuego, echándole leña al fuego, echándole leña al fuego. Y cómo se hace esto, echándole leña al fuego, echándole leña al fuego. Y cómo se hace esto, echándole leña al fuego. Y fuego, fuego, echándole leña al fuego. Y fuego, fuego, echándole leña al fuego. Y fuego, fuego, echándole leña al fuego. El fuego de Dios, el fuego de Dios, el fuego de Dios, el fuego de Dios. Lo tengo yo, lo tienes tú. Está aquí, está ahí, está aquí, está ahí. ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Síganme, amigos! ¡Síganme! Y fue Jesús caminando sobre la zona del mar. Pedro le dijo, Pedro le dijo, Pedro le dijo, Pedro le dijo, voy, Jesús le dijo, ven. Mientras me lo caminaba, nada me le faltó. Y ahora vemos a Pedro como tramo al Señor, y ahora vemos a Pedro como tramo al Señor. Yo digo, sálvame maestro, sálvame que te esco, sálvame maestro, sálvame que te esco, hombre le toca a ver porque dudaste, hombre le toca a ver porque dudaste. Mientras me lo caminaba, sálvame cuando, mientras me lo caminaba, sálvame cuando. Y ahora le toca a ver, vos vos vamos al Señor, y ahora le toca a ver, vos vos vamos al Señor. Sálvame maestro, sálvame que te esco, sálvame maestro, sálvame que te esco, hombre le toca a ver porque dudaste, hombre le toca a ver porque dudaste. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Saltos! ¡Aleluya! 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 la muchachita la novia de Cristo tiene un flor y por eso se fue hoy está vamos a orar por ella porque parece que está fuerte el asunto bendito Dios tráiganla para acá vamos a orar yo creo que la oración eficaz de justo dice la Biblia aleluya no se alarme no se alarme gloria a Dios cállala para acá bendito Dios aleluya vamos a estar orando vamos a estar orando poderoso poderoso mi amado Jesús mi amado Jesús quiero que toda la iglesia oren pónganmele una silla para que ella se siente aleluya aquí al frente aquí al frente vente vente lo llamo lo llamo siénteme la imagen siénteme en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús poderoso Dios Jesús 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 vamos a ir llorando cierren los ojos cierren los ojos y oren Padre en el nombre poderoso Jesús venimos delante de su bendita presencia Señor venimos delante de su bendita presencia Señor venimos creyendo en un milagro Jesús tu palabra dice Dios mío en el libro Mateo en su capítulo 10 en adelante menciona tu palabra que tú nos has dado el poder la autoridad Dios mío para echar fuera toda clase de espíritus para poner manos sobre los enfermos y que los enfermos sean sanados Señor hoy es la oportunidad Dios mío de verte a ti obrando Señor amado hoy es la noche Dios mío aleluya de ver obrando Dios mío obrando tu espíritu santo Señor sacando toda dolencia y toda enfermedad Dios mío y todo tanto de fuego el maligno mi Dios los ponemos de acuerdo con mis hermanos Señor amado yo vengo cayendo que dice su palabra que para el que cree todo es posible en el nombre de Jesús vamos iglesia los ponemos de acuerdo porque dice la Biblia que cordón de dos o tres dobleces no se rompe yo vengo Dios mío arrancando en el nombre poderoso de Jesús ese dolor está ahí Dios mío arraigado lo desarraigamos ahora mismo por el poder de la palabra que ese dolor ahí Dios mío padre en el nombre de Jesús por la palabra como se llama el dolor ahí en ese costado padre ahí opera Dios mío saca todos los malos Dios mío en el nombre poderoso Jesús venimos reprendiendo venimos reprendiendo venimos reprendiendo estamos fuera Dios mío en esta hora estamos fuera ese dolor estamos fuera cualquier tardo cualquier enfermedad Dios mío en el nombre de Jesús por la palabra oh padre eterno cálculo Dios mío ahora 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 padre por la palabra oh Dios mío declaramos sanidad en el nombre de Jesús creemos que tú ya hiciste la obra Dios mío en el nombre poderoso Jesús ahora ahora libre por la palabra ella es libre por la palabra hecho a andar mi fe en esta noche yo hecho a andar mi fe en esta noche oh tu palabra dice Dios mío que sin fe es imposible agradarte aquí Jesús amado y en el nombre de Jesús te desarraigo ponéle la palabra mija que en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús te desarraigo oh en el nombre de Jesús te desarraigo ahora ahora padre tu palabra dice que a ti te traían todos los enfermos y todos los sacaban Jesús aleluya en el nombre de Jesús sale fuera sale fuera por la palabra por el poder de 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 la palabra oh Espíritu Santo maravilloso Dios reprendemos en esta hora reprendemos en esta hora todo lo que vino a estorbar el costado de mi hermano Jesús 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 di conmigo yo soy libre yo soy libre di conmigo yo soy libre en el nombre de Jesús échame la fe en el nombre de Jesús así como Pedro cuando le dijo Señor si tú quieres que camines llámame y Jesús le habló ven ven aleluya échame la fe en el nombre de Jesús echamos buena la duda echamos buena la duda echamos buena la duda echamos buena la duda en esta hora y declaramos el milagro de esta hora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Jesús opera para Dios mío opera Jesús amado con tu mano ahí Jesús te lo hemos pedido Señor amado ahí Dios mío ahí Dios mío te adviene Jesús mete tu mano ahí Dios mío mete tu mano en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Espíritu Santo Espíritu Santo sea hecho sea hecho sea hecho en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús oh gloria oh gloria oh gloria a Dios aleluya te desalzando a la fe vamos a orar en el nombre de Jesús